Y desde entonces creo que me agarró un resentimiento espantoso. A raíz de su fracturada relación con su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán se ha expresado de mil maneras. La más reciente fue a través de su tema Milagros, compuesto especialmente para Frida. Ya cambié los muebles, pero el sentimiento no puedo mudarlo. Pero al ver que eso no cambió nada, volvió a los medios de comunicación a enfrentar su realidad, solo que en esta ocasión contó su verdad de los hechos. Según Alejandra, Frida fue diagnosticada de trastorno de personalidad a sus 15 años, mientras era estudiante. Luego su hija le pidió vivir en Estados Unidos y Alejandra no se lo negó. Sin embargo, durante este proceso, la cantante también tenía su propia lucha contra las adicciones. Y fue entonces cuando la relación entre ambas se fue haciendo más difícil, ya que durante el crecimiento de Frida, ella prácticamente tomó el control de su medicación. Ella ya tiene sus recetas con sus doctores, si tiene su modus vivendis. Además aseguró que su distanciamiento no comenzó cuando Frida Sofía acusó públicamente a Enrique Guzmán de tocamientos, sino cuando le retiró su ayuda económica. Empezó el distanciamiento cuando le quité el dinero, cuando le dije, quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida. Ya no le gustó. Incluso hay otro momento en su vida juntas que habrían originado un distanciamiento y un cierto grado de resentimiento. Según contó Alejandra, Frida generó un escándalo al dejar mal herida a una compañera. Esto llegó a oídos de la cantante, quien estaba en rehabilitación y al no poder salir de su tratamiento, ordenó que Frida fuese internada por su trastorno. Entonces ahí fue la decisión de encerrarla en un lugar, aunque no quisiera. Por otro lado, también comentó que no solo fue víctima de una de las crisis de su hija, sino de varias. Esto ocurrió en la casa de Alejandra, en pleno día donde tuvo que pedir ayuda de su asistente Alejandra Covarrubias para que la salvara de la histeria de Frida. No podíamos controlarla. No obstante, Alejandra Guzmán aseguró que no culpaba a su hija de nada, de lo que pudo hacer en su contra, y finalizó diciendo que está completamente abierta a una reconciliación. Como madre, uno tiene que ponerse también sus zapatitos y límites también que no le puse jamás. Porque a mí tampoco me los pusieron. Pero bueno, en otros temas, te cuento que Alicia Machado termina con Cristian Estrada, exponiendo su engaño y la forma en cómo le hizo creer su falso amor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.